... Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todos y todas... ...a este segundo Marte Cultural de la temporada... ...hoy tenemos, nos acompaña Francisco Eugenio Gómez... ...un dibujante digital, autodidacta... ...le quiero nada más empezar a dar las gracias... ...por en cuanto se le ha llamado desde la Delegación de Cultura... ...pues nos ha abierto la puerta de su ordenador... ...de esos dibujos tan fantásticos que me han dicho que tienes ahí... ...que tienes ahí guardado... ...muchísimas gracias por habernos dicho que sí... ...por querernos acompañar en una tarde como hoy... ...yo no me voy a extender... ...la presentación la va a hacer el técnico de Cultura... ...Francisco Zamudio... ...simplemente yo vengo a daros las gracias a vosotros... ...a dar las gracias a él personalmente... ...y hablaros un poco, deciros que el tema que hoy vienes a tratar... ...es el arte del dibujo, de la escultura y de la pintura... ...en un nuevo mundo, como es el mundo de la tecnología... ...yo no me extiendo más y le paso la palabra... ...a mi compañero Francisco Zamudio. Sí, buenas tardes, pues desde la Delegación de Cultura... ...nos esforzamos cada día en mantener esta iniciativa... ...los martes culturales... ...pues con temas que son de interés... ...que son divulgar el conocimiento... ...que muchas personas como Paco han ido atesorando... ...durante su vida profesional y que ha tenido la generosidad... ...de compartirla con todos nosotros esta tarde. Francisco Manuel Eugenio comienza muy joven a destacar como dibujante... ...participa en toda clase de concurso y consigue varios premios... ...su formación es autodidacta y se especializa en los dibujos de cómics... ...y cartelería. Es seleccionado para participar en la quinta feria internacional... ...del cómic de Barcelona... ...donde ya entra en contacto con profesionales españoles. Se desplaza a Barcelona comenzando su carrera como profesional. Hace trabajos de entintados para Disney y Alemania... ...y entra luego a formar parte de una plantilla de un estudio de dibujos animados... ...el Estudio Andréu. El estudio se dedicaba a la publicidad realizando spots para televisión. Participa en la realización de más de 100 spots. Como premio a su entrega en el trabajo llega a ser el jefe del estudio. Sigue su carrera en Sevilla y forma parte de la productora de Alpa. También ejerce como profesor de dibujo animado... ...dando clases didácticas y prácticas sobre la introducción del dibujo animado... ...y las técnicas del mismo. Con alumnos de Bellas Artes y Artes Aplicadas. Las clases se realizaban en las instalaciones del Parque Tecnológico de La Cartuja. Impartió cursos como asistente intercalador de dibujo animado... ...y profundización del dibujante animador... ...en la Escuela Comarcal de Formación de Doñana. Es autor de varias obras como el diseño de la mascota del 12º Campeonato Iberoamericano de Atletismo. Creador del escudo del equipo de fútbol Isla Cristina. Diseñador de la medalla de la Armandad de Gran Poder. Autor de los logotipos de Radio Isla Cristina y de la Asociación Carnavalera Isleña. Pues nada más. Hoy le cedo la palabra a Paco Eugenio. Lo que he querido hacer con esta presentación es una especie de juego que sea amena. Y todo lo he hecho muy gráficamente. Y entonces vamos a tocar unos puntos que aquí los he resumido. Son 11 puntos. ¿Qué podemos hacer con los trabajos digitalmente? El entorno de trabajo. Programas de dibujo y pintura digital. Programas para escultura y animación 3D. Digitalizar dibujos e ilustraciones. Preparación para digitalizar correctamente. Imprimir dibujos y pinturas en papel y otro soporte. Impresión 3D. Escaneado digital. Ventajas que nos proporcionan los trabajos digitalizados. Y al final puede ser una presentación de algunos de mis trabajos. Me gustaría empezar haciendo... Bueno, presentando unos dibujos de unos pintores, escultores e ilustradores importantes. Lo he agrupado en dos grupos. Lo he hecho en pinturas y esculturas. Quiero que lo veáis y que prestéis atención. Este es un grupo de pinturas que pueden estar realizadas con diferentes técnicas. Y ahora he hecho un grupo de esculturas. Bueno, pues todo lo que han visto hasta ahora son trabajos realizados en ordenador. El soporte en el que están hechos es un soporte digital. O sea, no es un soporte de papel, ni escultura, ni ningún otro elemento. Solamente están guardados en un ordenador. El soporte físico está dentro de un disco duro. La intención con la que hago esto es que la imposibilidad que hay prácticamente de no distinguir un trabajo fotografiado digital de un trabajo fotografiado real. Prácticamente, si vemos una foto nos costaría muchísimo trabajo distinguir. Si un trabajo es realmente esculpido, pintado, al óleo, con acuarela, o hecho en arcilla, en mármol, prácticamente, si está bien hecho, es imposible distinguirlo. ¿Qué podemos hacer con los trabajos digitalizados? Bueno, ahora vamos a juntar lo que es la pintura y la escultura y lo vamos a juntar todo un poco y vamos a hacer unas reproducciones 3D pintadas y texturizadas. Esto es una ilustración 3D que nos parece una foto. Está hecho en 3D, está texturizado, está pintado, iluminado. Realmente lo que estamos viendo es una fotografía. Bueno, realmente no es una fotografía, nos parece una fotografía. Esta representación que vemos nos costaría muchísimo trabajo distinguir si es una ilustración o es algo que está hecho en 3D. Prácticamente no lo podemos distinguir. Está pintado o es una escultura 3D pintada. Nos costaría mucho trabajo distinguirlo. Y esto es lo mismo, nos costaría también mucho trabajo distinguir si eso es una foto o no lo es. Aquí lo que nos lo delata es la deformación que tiene el coche. Si vemos, está deformado, por lo tanto ningún coche es así, por lo tanto una foto no es. Esto, ¿qué creéis que es? Parece una pintura. Pues no, es una reproducción 3D imitando una pintura. Eso tiene volumen. Eso tiene, si lo pudiéramos mover, veríamos lo que está en el otro lado del personaje. Está esculpido. Lo que pasa es que lo han centrado desde un punto de vista, lo han iluminado, lo han pintado y parece un... Vamos, no sabemos distinguir si es un 3D o es un 2D. Es un 3D. Es una reproducción 3D. Y esto. Aquí tenemos una reproducción. Está integrada en la foto, pertenece a la foto, la hemos colocado después de la foto, ¿lo podríais distinguir? Esto lo he hecho yo, esto es una foto que me encontré por ahí y le puse un personaje que no está en la foto. Parece que está, pero no está. Incluso la textura que tiene, los colores que tiene, los brillos, imita todos los brillos y la luminosidad que tiene la foto. Parece que está ahí. Y además, es un juego, lo hice en 5 minutos. No es nada especial. O sea, no sabríais distinguir si está ahí o es añadido. Es un añadido. O sea, es la foto y el personaje entre de encima. Bueno, y ahora voy a esto. Tenemos la foto de un artista de cine y tenemos una representación 3D del mismo artista de cine. Para mí me parece más real la que está hecha en 3D que el propio actor. Si vemos en la derecha, está la foto real y eso es una reproducción 3D. Muy realista. Y aquí, ¿sabéis distinguir cuál de los dos es una reproducción 3D? Este actor murió cuando hicieron otra versión de la película, lo recrearon digitalmente. Estaba muerto y estaba actuando digitalmente. ¿Cuál de los dos sabéis distinguir? No nos podías distinguir, ¿no? El actor real es aquel. Este es el actor que está hecho en 3D. Y os cuesta el trabajo distinguirlo viendo los dos. Imaginaros viendo este que es real o este es el 3D. Ese es el 3D. ¿Y este? ¿Este es el 3D? ¿Sí? También es el 3D. ¿Y este? Ese no. Este es el único que es real aquí. Pero, a base de la duda, ¿no? Sois capaces, es bastante difícil. Y quizás no se podía integrar más si se esforzara uno a intentar buscar fotos y ir buscando hasta el punto de que prácticamente... Y no lo es. ¿Sabes? Bueno. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí a esta tecnología, a esta forma de ver las cosas? Y yo lo digo claramente, también lo pregunto, pero son las exigencias tecnológicas que nos empujan. ¿Por qué motivo nos empujan? Bueno, yo digo también lo titulo a quien empezó la guerra. Lo tradicional y lo digital. A ver quién se impone. Bueno. Aquí teníamos el por qué nos tenemos que adaptar. ¿Nos adaptamos a lo nuevo o perdemos el tren? O sea, cuando estamos trabajando, yo que he conocido el trabajo, lo antiguo. Yo he trabajado en un estudio de dibujos animados que lo fotografiamos todos, lo dibujamos todas las manos. Y vemos lo que viene, que es más barato, que es más rápido, que te va a dar el mismo resultado o mejor. ¿Sabes? O te adaptas porque todo el mundo lo está haciendo o te quedas fuera. Entonces, lo primero que se hace es adaptarse. De manera que empezamos a sustituir todos los soportes analógicos por digitales. Todo. Viniera lo que viniera. Incluso, prácticamente, nosotros que trabajamos en publicidad, va por delante del cine incluso. O sea, todos los experimentos que se hacen con los programas y con las películas que vemos luego con tantos efectos especiales, primero, prácticamente, al 100% se han utilizado en expo. Son más pequeñitos, el resultado se funciona, pues si funciona, pues ya lo hacemos a nivel mayor. Pero prácticamente todos los efectos especiales que veis en películas de cine de largometraje, prácticamente todos, se han hecho antes a una pequeña escala. ¿Por qué? Porque es más barato, pero se experimenta y funciona, es decir, funciona al cine. Disfrutamos de nuevas herramientas que nos parecen mágicas, que yo lo digo parecen mágicas porque los que dibujamos, somos artistas y pintamos y vemos, nos hace falta una gran cantidad de herramientas, depende de lo que queramos hacer. Si queremos pintar fino, un pincel para pintar fino, si queremos pintar un pincel gordo, no hace falta una cantidad de herramientas. Y vemos que con pocas herramientas superan incluso las herramientas que podemos tener encima de una mesa. Todo está en una pequeña máquina, el ordenador, el PC y los periféricos, el ratón, todo lo tenemos en pequeñito y en una potencia espectacular. Cada vez más. Uno de los inconvenientes que siempre ha habido cuando se ha empezado a cambiar las tecnologías son los programas, los programas en los que nos permitían hacer las cosas que hacemos. Pero han evolucionado de una manera espectacular también. Cada vez más potente, cualquier cosa que se les pida están en ellos, siempre están intentando mejorarlo. Cualquier necesidad que tenga un dibujante, un profesional, intentan, intentan, intentan. No solamente ya inventarlo, mejorarlo. Los programas hoy en día son verdaderas máquinas de trabajar que hace 10 años, 15, no lo imaginábamos, pero no las teníamos en las manos. Cuando aparece la tecnología, aparecen nuevas estrategias. Tenemos que pensar y trabajar de otra manera. Los artistas, los dibujantes, tenemos una forma de ver las cosas un poco raras. Las tecnologías nos parecen un poco extrañas. Pero las estrategias que tenemos que utilizar, si no utilizamos los ordenadores y los programas, estamos fuera de lugar. Aparecen nuevos modos de expresión artísticos. Aparecen, a mí me han, bueno, yo hay cosas que escucho por ahí que ya me quedan alucinantes, que están capadas de pintadas con un láser en una pantalla a distancia. Hay cosas que ni siquiera las he visto, pero las escucho, a cada momento escucho una cosa nueva, una cosa que ni tú la llegas ni a conocer. Y una cosa muy importante, los artistas podemos trabajar con cualquier parte del mundo, con las tecnologías, prácticamente desde tu casa sin moverte. Podemos entrar en contacto con todos los dibujantes, con todos los profesionales, con todos los productores, con toda la gente que le hace falta tu trabajo sin moverte prácticamente de casa. Si haces un trabajo, una corrección, una entrega, lo haces en el momento, te la mandas por internet, te la vendes, está bien, sigue trabajando. No, antes teníamos que mandar paquetes, idas y vueltas, unos trabajos que podían durar solamente una corrección, a lo mejor una semana, para corregir algo que al cliente no le gustaba. Y hoy en día, pues, yo lo resumo todo, que tenemos el mundo prácticamente en la mesa de dibujo, como digo yo. Lo tenemos todo en un pequeño espacio. El entorno de trabajo. Esta es una de las cosas que hemos cambiado de una manera espectacular. El entorno de trabajo de un dibujante, he puesto aquí dos dibujantes trabajando. Fijaros la cantidad de herramientas, de espacios, de cosas que tiene. Un entorno de un trabajo tradicional que es la escultura. Me imagino que igual, mucho espacio, muchas herramientas y ya lo veis, ¿no? Y ahora, esto es lo que veis en un artista digital. Un entorno despejado, prácticamente no tiene herramientas, pero son tan potentes que con eso puede hacer todo. Aquellos que veis arriba de una impresora 3D, esto son cosas que he imprimido en 3D. Una tableta con un lápiz y un pequeño portátil. Pues está trabajando, puede trabajar tanto o con más medios, con más medios, digo, que cualquier otro dibujante que utilizara lo que estábamos viendo antes. Aquí os pongo un ejemplo. Esto es un lápiz digital sustituye a todas estas herramientas que veis alrededor y todas las que os podéis imaginar. Plumillas, lápices, pinturas con textura, o sea, textura de óleo, imita el óleo, la acuarela, el gouache, todo. En la escultura igual, puede imitar cualquier cosa. Y ahí os he puesto unas pocas herramientas para que veis, porque no cabría si empezamos a poner de todo lo que es capaz de hacer, dependiendo con los programas que utilicemos, el lápiz es el que veis ahí. La tablet, ¿en qué se ha convertido la tablet? En el soporte, donde podemos realizar todo ese trabajo. Lienzo, casilla, papel, lo que queráis. Y textura, ¿eh? Imitando cualquier textura. Y ahora os presento cuatro programas digitales. Con esos programas es lo que yo trabajo. Os pongo el Krita, porque el Krita es un programa abierto. Tiene un... el código con el que se trabaja es abierto y es gratuito. O sea, los podéis bajar de internet y no tenéis que... ni tener licencia, ni tenéis que... nada. Todo es un programa abierto. Es un programa que está en castellano, que es muy importante. Tiene muchos tutoriales en internet, que también es muy importante, porque yo prácticamente, al ser te autodidacta y estar siempre correteando con estos programas, recurro mucho a los tutoriales. Mis profesores son los tutoriales que me cuento en internet. Joder. El Fight to Usai es un programa japonés, con mucha utilización en todo el mundo. Y... también tiene muchísimas tutoriales. Es un programa muy sencillo. Y luego tenemos el Photoshop, que es el programa que conocemos todo el mundo, con el que siempre hemos trabajado. Es un programa que está hecho para retoques fotográficos, pero... los artistas les han ido siempre pidiendo a Photoshop que haga cosas que no estaban hechas solamente para retoques, sino para pintar. Y lo han logrado. Prácticamente es el programa que ha marcado el camino a todos los demás. Pero yo trabajo ahora últimamente con el Clean Studio Paint. Es un programa que está diseñado solamente para pintar y dibujar. Y no tiene ninguna otra... no sé, nos quitamos un engorro de tener muchas más herramientas que no lo vamos a utilizar. Solamente lo utilizo para pintar, se puede hacer dibujo animado, colorear, de todo, puede hacer de todo. Los entornos de trabajo. Aquí tenemos un entorno de trabajo de Clean Studio Paint. Pero prácticamente todos los programas de diseño de dibujo son iguales. Varían pequeñas... siempre todo tiene las capas, los grosores de las pinturas, los colores, herramientas. Mira, aquí tenemos el lápiz que os hablaba antes. Se puede convertir en cualquier herramienta, lápiz, pincel, pluma y reacciona a la presión e incluso a la inclinación del lápiz. O sea, si inclinamos el lápiz, el programa reconoce que estamos inclinando el lápiz y los trazos que hacemos con él, pues adoptan la sensación de que estamos utilizando prácticamente un pincel natural, aunque todo es digital. Si apretamos el lápiz también ejerce la presión y también los trazos varían. La configuración de los pinceles es infinita. O sea, yo digo que son infinitas porque solo manejando los parámetros los podemos convertir en lo que queramos. Ahí os pongo varios ejemplos en los que se ve la pintura de diferentes formas, trazos, con diferentes... Si vemos aquí, aquí podemos ver los trazos, las diferencias, las combinaciones y mezclas de color. Mira, esto es lo mismo, pero tratado de diferentes maneras lo vemos con diferentes... Variando los parámetros que están aquí, podemos ir variando los trazos, los colores y todo lo que queramos. ¿Qué nos permite? Pues hacer un dibujo desde que hacemos el boceto hasta que hacemos el acabado final. Que podemos imitar lo que queramos, óleo, lienzo, acuarela... ¿Qué nos permite estos programas? Trabajar con capas individuales. En las capas individuales es muy importante, cuando trabajamos digitalmente, poder separar elementos. Por ejemplo, podríamos separar las ropas del cuerpo, si lleva objetos encima, gafas, barbas... Incluso podríamos separar las barbas de las... Trabajarlas independientemente, si tiene gafas, si tiene... Con esto de los niveles. Este es un asistente corrector de trazo. Lo pongo como una curiosidad. Si veis, este trazo de aquí, es temblón, lo veis, ¿verdad? Y este otro, el derecho. El ordenador te lo ha corregido matemáticamente. Tú puedes tener la opción de decirle, mira, quiero que me corría el trazo cada vez que trazo. Y me lo hagas perfecto, y te lo haces perfecto. Entonces, solamente... Y también puede ser ajustable, que me lo corría mucho, que me lo corría menos. Y esto es igual, si veis las cejas de este personaje, estas están con las puntas... Pero aquí el ordenador, mismamente, solo, te las ha ido corriendo. Te ha ido haciendo el trazo, y te las ha puesto, pues... Y aquí vemos otra cosa, otro recurso que tiene. Una herramienta para transformar el volumen de los dibujos. Si veis el gorro de este personaje que está aquí, es todo derecho, si veis, ¿no? Pero hemos puesto una herramienta de transformación encima. Hemos manipulado estos puntitos que tiene aquí, y vemos el volumen al que se ha ido acoplando... ...el dibujo, cuando manipulamos los ítems que tiene. Podemos trabajar también con trama. O sea, se traza el lápiz, y lo que traza es una trama. Y puede ser cualquiera, aquí te pongo un ejemplo, pero puede ser cualquier tipo de trama que pongamos. Esto es un ejemplo, ¿eh? Un corrector calibrado de color. O sea, podemos cambiar de color hasta en cualquier parte del proceso. O sea, decir, bueno, me ha salido muy amarillo, pues lo quiero menos amarillo. O incluso lo cambio de color y lo pongo verde. Lo podemos hacer. Estos son filtros. También nos pongo unos pocos de filtros. El ejemplo de filtro, el dibujo original aquí. Y este está borroso, porque le hemos puesto un filtro para que se vea borroso. O este se vea cuadriculado, pixelado, podríamos decir. Esto tiene un asistente de perspectiva. O sea, si trazamos los puntos de fuga, y aunque queramos dibujar el trazo en otra dirección, el ordenador nos va a buscar siempre la fuga. O sea, si no somos capaces, diciéndole al ordenador que no nos deje dibujar en otra dirección, todos los trazos que hagamos nos va a obligar a hacerlo en la dirección que tiene... Ahora, lo pongo como ejemplo, ¿eh? Hay muchísimos más. He puesto algunos que, para no ser aburridos, pero... Estos son un asistente simétrico. O sea, podemos estar dibujando la mitad de un objeto, como veis aquí, en esta de aquí, y él automáticamente, cuando estamos trazando este, va dibujando el otro. Y hasta una complejidad, podríamos decir, cuántas veces quiere que repita el trazo que estamos haciendo. Lo hacemos una vez y se va haciendo automáticamente todas las veces. Tenemos un asistente de posado, que además es un recurso que no todos los dibujantes podemos tener, ¿no? Y podemos manipularlo de tal manera que es como si fuera un muñeco de plastilina o de... Y, en cierta manera, sustituye un posado natural, que es difícil, pero bueno, siempre nos ayuda, ¿no? Y este... Si vemos aquí, podemos crear cualquier personaje gordo, delgado, cabezón, fíjate la cabeza que tiene este personaje aquí, y ponerlo en cualquier pose, digamos. Esto, si estiramos nosotros de aquí, lo movemos, y lo movemos, y lo ponemos en la pose que queramos. Y esto es un ejemplo de lo que nos puede ayudar el asistente de posado. Vemos el resultado final y vemos la pose que tiene, que aunque pueda tener algún fallo, siempre nos ayuda. Escorso, claro. Escorso súper difícil es lo que nos ayuda que en la cabeza. Podemos tener los escorzos más naturales y es fácil. Pero hay veces que son escorzos con perspectiva, incluso con perspectiva, podemos buscar los puntos de vista y forzar la perspectiva de una manera bestial. Entonces, vemos la mano gigante y el cuerpo pequeñito lo deforma. Es impresionante. Eso es... Bueno, ahora quiero hablar un poco del Photoshop. Lo tengo que pasar por encima, pero bueno, también lo voy a comentar. El Photoshop, unos retoques fotográficos, pero es lo que se le ha conocido. Hoy en día con el Photoshop se pinta igual que se pinta con cualquier otro programa de dibujo. Pero bueno, aquí vemos una cara y vemos otra, ¿no? Un retoque fotográfico, otra realidad. No vemos lo que realmente hay. Fijaros en esto. Fijaros la cara de esta muchacha y lo que han sido capaces de hacer. Y yo me pregunto que si eso que estamos viendo es falso, es una optimización de los recursos que tenemos. Llega un poco... ¿Físicamente no se hace? Hombre, físicamente. Físicamente si vas a ir de maquilla, no, digo yo. Sí, 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 pero quiero decir que estamos viendo cosas constantemente en la tele, en los anuncios, en las películas, en las fotos, en todos lados. Claro, incluso nos estamos creando una realidad que no es verdad. ¿Sabes? Una realidad en la que tú te acostumbras a ver cosas que no son naturales. Aunque lo parezcan, no lo son. Los naturales, pues más aquello y más esto. No digo que no haya muchachas que estén perfectas, pero... ¿Ves? Bueno, pues yo digo, ¿eh? Cuidado con la realidad que percibimos, ¿eh? Ah, esto lo he buscado en internet, no hay menos. Hay montones, ¿eh? Lo podéis entretener. Bueno, ahora entro en los programas que son de escultura 3D. Ya hemos dejado lo que es la tradicional de dibujo y tal. Y aquí voy a hablar de tres. El Cinema Z-Tabruco, en el que yo trabajo. El Cinema 4D y el Kane Show. El Z-Tabruco es un programa, para mí, y por lo que yo escucho por las redes, es el más potente. El que te permite hacer todas las animaciones, crear personajes en 3D. Orgánico, sobre todo orgánico. Es muy potente también para hacer otro tipo de animaciones con perfiles planos, mecánicos y tal. Pero los orgánicos son fantásticos. El Cinema 4D, que se utiliza para animaciones, efectos especiales. Y el Kane Show, que es uno de mapeado, de texturizado, de convertir, de iluminar. En fin, es un complemento de estos dos. Pero el Z-Tabruco, este es el Z-Tabruco. El entorno de trabajo varía. A veces, a los que hemos trabajado, cuando yo empecé con el Z-Tabruco, el salto entre lo que era el Photoshop, el Clean Studio Paint. El entorno ya es diferente. Te cuesta trabajo. Yo empecé en inglés, ahora ya está en castellano. Y es más fácil. Pero en inglés es bestial. Menos mal las tutoriales que hay en internet. Si no, es imposible aprender un programa como este. Estos son pinceles. Todo eso son pinceles. Lo que es un pincel, para un dibujante es un pincel. Porque estos son pinceles digitales para esculpir. Y podemos esculpir cosas digitales. Mira, todo eso son esculturas digitales. Hechos con los pinceles que hemos visto antes. Prácticamente no se puede distinguir si es una foto. Hombre, se le ve algo. Pero, vamos. Vamos, parece que está hecho en arcilla o cualquier otro material. Y estos, mira, estos son pinceles para esculturas 3D, pero con superficies planas o mecánicas. Si veis ahí, a variar los pinceles. Y los resultados que dan, pues mira, son estos. Lo vemos en las películas constantemente. Incluso podíamos crear un coche, un tren, un barco, lo que fuera, ¿no? Todo lo que fue a plano, incluso construcciones de casas. Mira, este es el entorno más o menos de trabajo que tiene este programa. Vemos las configuraciones que tiene. Y esto es una escultura 3D de la película del personaje este, del pequeñito este, del enanito de Juego de Tronos. Y aquí lo vemos cuando lo estamos mapeando y texturizando. También llegaría al punto de no saber si es verdad o mentira que el personaje está ahí. Aquí hay una recreación de la parte que está esculpida y de la parte que está ya recreada, pintada. Y hay una herramienta que es Fivermes, que es los pelos. O sea, eres capaz de peinar, de crear pelos, lo largo que sea, la cantidad de pelos que tengas. Y incluso hay pinceles o herramientas que te lo peinan. O sea, eres capaz de peinar. Lo que tú quieras. Es algo bestial. Mira, ahí tengo dos personajes más. Son esculturas pintadas y texturizadas, pero el resultado, si lo veis así... Sí, ese es el actor de Clarendon. Lo veis y no podíais prácticamente distinguir si hay una escultura, ¿no? Y este lo pongo como definitivo. Mira, esto es ya un realismo brutal. Vamos. Ahí no hay nada, todo es digital. Bueno, en el Cinema 4D, nada más que lo comento por encima, cuando hemos esculpido en otro tipo de programa, aquí pongo estos personajes, vemos que los personajes tienen dentro como una especie de esqueleto. ¿Lo veis, no? Todos tienen un esqueleto. Ese esqueleto se acopla en lo que hemos hecho en el Z-Bru y lo traemos a este programa y lo acoplamos a ese esqueleto. Si movemos ese esqueleto, el personaje se mueve como nosotros queramos. O sea, el personaje que lo hemos hecho quieto, inerte, que no se puede mover en el otro, aquí le llamamos la... bueno, no tiene la posición T. La T es el personaje con los brazos abiertos, le ponemos el esqueleto y movemos y el personaje, todo lo que hemos hecho en 3D, se mueve. Y además, en una línea de tiempo que podemos animarlo, saltar, correr, y luego ya lo podemos poner dentro de un entorno, de un entorno que puede ser una calle, es como se hacen las películas. Ahí he puesto tres personajes que ya están de moda, ¿no? Y esto es lo mismo. Es un programa tan potente, tan potente que si vemos una escultura 3D, llega al punto de que la colorea, la texturiza, le da un matiz, el humo, lo veis el humo, las luces, y lo crea en un entorno que es real. Ni nada. Este programa se utiliza mucho para hacer las cabeceras. Casi seguro que si ponéis la tele, cuando veis un telediario, cuando veis esas cabeceras animadas de la tierra, las letras, prácticamente lo hacen en este programa. Y ahora os pondré algún ejemplo que yo he hecho también como un juego y ya lo veréis. Ya lo vamos a ver. El Kencho. El Kencho es un programa que se utiliza cuando ya hemos esculpido, por ejemplo en el Z-Bru o en otro tipo de programa, en el 3D Studio, cualquiera, para todavía darle más sensación de realismo a lo que hemos hecho. Mira, Kencho. Es un motorólogo. Estos son, por ejemplo, publicidad. Esto está hecho en 3D, pero está mapeado, texturizado, iluminado con este programa. Imite perfectamente cualquier material. Mira, otro ejemplo. Esto está hecho en Z-Bru y está coloreado y pintado con Kencho. Además, tenéis ahí. ¿En qué se utiliza? En joyería. Ya los joyeros, los diseñadores, antes de hacer una joya, ya lo tienen hecho y lo ven. Casi prácticamente real, antes de que lo tengan. Mira, aquel de allá está hecho en Z-Bru y está hecho con las herramientas que vimos antes, planas y mecánicas, pero está coloreado y texturizado con este programa. Es el tornillo prácticamente real. Esto es un motor. Eso se utiliza en publicidad. Se utiliza para idealizar las cosas que vemos, porque si vemos un motor, realmente no es tan idealizado como lo vemos aquí. Aquí está más bonito que cuando incluso lo vemos nuevo en un coche. Está idealizado. Es la publicidad que se utiliza mucho. ¿O de las culturas? ¿Me ha gustado algún personal? Totalmente. Mira, aquí. Eso es un entorno del programa. Y eso son herramientas, bueno, son texturas. Pero fijaros esto de aquí. Fijaros que refleja por aquí el objeto que tiene aquí. Y aquí refleja el objeto que tiene aquí. Y fijaros las luces como varían. Está iluminado de la misma manera, pero dependiendo de la textura y cuerpo que sea, adopta el color y la textura. Y si os fijáis aquí, esto es una reproducción. Mirad a los reflejos que hay aquí y aquí. Y la luz, todo, todo, todo. Es real. Pues nada es real. Se los ha acabado. Mucho más bonito que el original. Seguro que si hiciéramos una foto de este coche, nunca la podríamos iluminar ni tenerla con esa textura. Casi seguro. Sería imposible. Casi imposible. Y ahí les resaltamos lo que nosotros queremos más que en otro sitio. Lo estamos viendo constantemente. En cualquier revista que veamos. Todo, todo. Y además lo hace hasta mejor. Mejor que la realidad. Bueno, aquí pongo modo de reflexión. Y yo lo digo, que los artistas tienen tanto poder en sus manos como nunca antes se había visto. Nunca tenemos unas herramientas que antes, vamos, hace 20 años ni nos las he imaginado. Bueno, ha llegado el momento de optimizar el tiempo que utilizamos en la creación artística. Esto es una cosa que yo quiero que se tenga en cuenta, ¿no? Es porque muchas veces perdemos mucho tiempo en cosas muy laboriosas y repetitivas en acciones artesanales. Cuando creamos una obra nos la imaginamos, la imaginamos, la estamos haciendo y dicen, y ahora me quedan dos semanas, 15 días de tener que hacer una cosa que cualquiera, porque ya la creación la ha hecho, el invento, pero tengo que estar currando una cosa que estoy haciendo ahí que no me aporta nada más que eso, que la acabarla, pero que artísticamente no añado nada. Y eso es una cosa que esto nos va a ayudar. Y yo lo digo, el tiempo de las estrategias. También los artistas tenemos que saber elegir qué posibilidades tenemos, qué tecnología tenemos que utilizar, aunque hagamos lo que hagamos. Si vamos a utilizar, esto me va a ayudar, pues la utilizo. Esto me va. Y os digo, al final, es tan importante el buen manejo de la tecnología como la propia capacidad artística. Yo, desde mi punto de vista, cada vez estamos más igualando. La capacidad artística hay que tenerla, pero también saber utilizar las herramientas que vienen. Si no, el complemento lo tenemos ahí. Cada vez la tecnología nos hace más iguales. O sea, a lo mejor ahora mismo hay dibujantes que solamente por su capacidad artística no tendrían una salida profesional. Y si son capaces de manejar tecnología, sí, eso sí que lo he visto yo. He visto los mejores dibujantes del mundo, los mejores dibujantes de España, y dibujantes normalitos, regulares, pero que son más hábiles con las tecnologías que el propio artista y son capaces de igualarlo, de igualarlo y superarlo. Solamente teniendo condiciones y cualidades, pero las básicas, pero con la tecnología, igualan a estos tipos de dibujantes. Y aquí digo, eh, debemos centrarnos en todo lo esencial. Y os barro de aquello que es superfluo en una obra artística. Eso, desde mi punto de vista, lo digo claramente. Lo esencial lo hará el artista y lo superfluo nos ayudará la tecnología. ¿Para qué queremos estar currándonos una cosa que no aporta nada más que perder tiempo? En definitiva, lo importante es el resultado. Y contra más rápido lo hagamos y mejor lo hagamos, si trabajamos como profesional, más nos lo van a agradecer, mejor nos lo van a pagar y más en cuenta nos van a tener. Digitalizar dibujos e ilustraciones. Esto es muy importante. Hasta ahora digitalizamos con un escáner. Siempre lo he hecho de toda mi vida. Yo dibujaba papel y lo metía en un escáner. Y un dibujo animado para que os veáis a imaginar. Papel a papel a papel y te podías llevar días enteros metiendo dibujos en un ordenador. La tabla lo hace digitalmente. O directamente. Pones el lápiz y empiezas a dibujar. Y el dibujo se va metiendo dentro del ordenador. ¿Qué ocurre con una tablet normal como esa? Porque nos hace falta un monitor. Y esto es una cosa que a los dibujantes nos pone bastante nerviosos. Es estar mirando a un sitio donde no dibujamos. O sea, si tenemos la mano, si te das cuenta y os dais cuenta, el personaje está mirando al monitor, pero está trazando en la tablet. O sea, no mira donde tiene la mano. Esto es una cosa que nos tenemos que acostumbrar. Si utilizamos este tipo de máquina o de tablet. Pero bueno, el problema está resuelto. Esta es la tablet con la que yo trabajo. Tenemos la tablet y el monitor en uno. Y un lápiz que ya lo hemos dicho antes, ejerce la presión. Incluso esta tablet también responde al tacto digital. O sea, si yo quiero girar el dibujo, le quiero dar la vuelta poniendo las manos encima, girando mi mano, gira el dibujo. Muchas veces cuando estamos dibujando con la mano izquierda siempre estamos moviendo el papel. Y esto es fantástico. Esta es una máquina que aunque lo veáis muy pequeñito, es una pasada. Este es el lápiz, que ya os digo, sirve la presión, la inclinación. Una cosa importante que yo también la utilizo es el guante. El guante porque cuando nos desplazamos por encima de la tablet nos frena la mano. Si la tablet es sensible al tacto nos puede hacer trazos o incluso borrar, que no queramos. Entonces es muy importante. Hay mucha gente que lo utiliza y mucha gente que no. Yo lo utilizo. Y aún así hay problemas. Esto es pintando con una tablet monitor. Les pongo un ejemplo. Esta es la tablet que yo utilizo. La pequeñita porque... Y esto es esculpiendo. Ahí estamos haciendo una escultura. Este ahí le he hecho un chichón en la cabeza. ¿Veis? Con el lápiz. Bueno, pero esto... Yo no me puedo resistir que veáis esto. Dura... No llega a tres minutos, pero... Vamos a ver. ¿Se puede poner el vídeo con esto? ¿Sí? ¿Dónde le damos? Pero tiene un vídeo dentro de... Sí, esto es un vídeo. ¿En la presentación? No, 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 no. Dale, dale. Esta mente. No va. ¿No va? Bueno, no. Estás bien metido en el PDF, ¿eh? Es que... Vamos, a ver, me voy a metido... ¿En el estudio vivo? Sí, sí. No sé si... Aquí... ¿Esto qué es? Bueno, esto es un vídeo en el PDF, si está en PDF, si está en PDF. Bueno, esto es un... Yo he metido vídeo en PDF sin problema, ¿eh? Sí, bueno, está metido en el PDF. Bueno, es un vídeo en el que todo lo que yo he comentado antes lo hubiéramos visto de una manera espectacular. Y aquí me pasa igual. Aquí tenía un vídeo, esto también es una representación 3D y es un pequeño proceso de cómo se hace. Y este... No sé, no podemos... Desde aquí no tengo... ¿Cuál es el documento de PowerPoint en PDF que no sale a un método? Ventalla... ¿Qué es donde? Es el IPPlay para que lo quieras. Sí, y no está, no sale. En el que... Ah, no sé si es que el PowerPoint aquí... Bueno, era... Era un... De verlo de alguna manera, lo gráfico que es, lo que hemos estado diciendo hasta ahora, era importante, pero bueno. Bueno, y ahora digo, para que todo salga bien, la preparación debe ser muy minuciosa, cada vez más. Eso es lo que a lo mejor los artistas nos echa para atrás, que tenemos que estar calculando, pensando y haciendo cosas que nuestro temperamento nos hace un poco... Pero hay que... Hay que ponerse. Esto es un calibrador de monitor. Un calibrador de monitor, ¿qué es lo que hace? Te calibra que lo que tú ves en tu entorno sea igual que lo que tú ves en el monitor. Muchas veces vemos un blanco que no tiene nada que ver con el blanco que tenemos encima de la mesa. Y no te digo nada cuando lo imprimimos. O un... Colores que no vemos en una cartelería y la vemos muy bonita cuando la hemos hecho en el monitor, pero... Luego lo vemos impreso y no... No tiene nada que ver. Y no hay forma de... Esto es una de las cosas que hay que hacer. Esto es fundamental para los profesionales. Que el monitor se adapte... Bueno, hay verdaderos calibradores que te... Te varían la luz y enciendes la bombilla, pum, te la vuelta, automáticamente te la calibra. Bueno, es una herramienta importantísima hoy en día para dedicarse a ser profesional con las tecnologías estas. Aquí lo estamos viendo, es un ejemplo de cómo está calibrando el color del monitor con el calibrador. Imprimir dibujos y pinturas en papel y otro soporte. Gran variedad de posibilidades. Aquí tenemos revistas, diseños, carteles, tarjetas... Lo que decía antes. Nosotros cuando estamos mirando el monitor lo vemos en RGB. O sea, lo que tú estás viendo en el... En cambio cuando hacemos una cosa que es impresa la vemos en CMYK. ¿Sabes? En cuatro y comillas. Y aquí he puesto el ejemplo, aunque no se ve muy bien, de lo que el ordenador nos transmite a la vista y lo que luego cuando se imprime vemos o deberíamos de ver. Es fundamental que ahí veis el monitor. Si vemos aquí el monitor, trabajamos así y si vemos la impresión, trabajamos así. Eso también hay que saberlo manipular. Esto no es fácil. Por eso, muchos trabajos de los que hemos visto a mí me han ocurrido muchas veces. Nunca ha salido lo que yo he hecho. Cuando lo veo el resultado final pues me hizo las manos a la cabeza. Los archivos. Los archivos es una cosa fundamental. Aquí pongo archivo 3D en 2D, los más corrientes. El JPG, el PSD, el TIFF. Tenemos que ser capaz de elegir el formato adecuado. Eso ya lo da la experiencia o lo que te pide el cliente. Y esto también está bien. Esto es un calibrador de impresora. Para también calibrar la impresora y con pantones. Los pantones son colores ya determinados que no varían en todos los lados del mundo. El pantón tiene el mismo color y además numéricamente. Sabes que el número 3024 es el mismo color aquí, en China y en cualquier otro lado. Una impresora de sobremesa doméstica. La verdad es que tiene mucha calidad. Y aunque manipularla, como hemos dicho, es bastante complicado para poder marcar los parámetros que queremos. Pero bueno, esto es una impresora profesional de gran tamaño. Y las hay más grandes. Mira, esto es una impresora de cuatricomía que está imprimiendo camisetas. Se puede imprimir plástico, cristal, lo que queramos. Impresión 3D, el soporte físico. Ahora, ¿cómo pasamos esto a algo que está en 3D encima de tu mesa? Lo podemos ver y tocar. Aquí vemos una pequeña recreación de un cuadruped, no sé si es un tigre o un gato. Pero bueno, lo vemos cómo está un felino. Cómo está metido en el ordenador, en la pantalla. Y como lo hemos visto, esto es una pequeña impresora 3D que lo ha hecho a lo mejor con una de plástico. Pero ahí está. Ha ido transmitiendo toda la información que tiene el ordenador. Y lo ha ido esculpiendo. Ahí también tenemos otro lío con los archivos. Ya los archivos tradicionales no nos sirven y tenemos que trabajar con unos archivos adecuados. He puesto ahí los de 3D, el JTB, los de los que yo trabajo. Que es el nativo, podríamos decir, con el que trabaja ZBrug. Y lo ha puesto ahí. Otro ejemplo de un proceso de una reproducción pequeña. De una impresora. Está trabajando. Eso se mueve. Y va haciendo capas, 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 capas. Hasta que crea toda la información que está en el ordenador. Lo puede hacer de muchos materiales. De madera, de plástico. De hecho, en internet he visto programas de que se venden pistolas. Que funcionan de plástico, por lo menos, y que pueden matar. A trocitos, con plástico. Hay para... Sí, sí, sí. Mira, el resultado final, por ejemplo, la Torre Eiffel. Lo tiene en el ordenador, ya lo tiene encima de la mesa. Y la impresora, otro tipo de modelo, pero ya lo tiene ahí y lo ha sacado ahí. Hay impresoras gigantes. Hay verdaderas... Esto, estamos hablando de domésticas. Mira, esto es en la cocina. Se está poniendo de moda. Trabajar con impresoras 3D para hacer presentaciones. De comida. Esto lo pongo como una anécdota, pero para que veáis a dónde vamos a llegar. Y esto, también lo pongo aquí. Con los chiquillos aquí jugando. Porque el interés que despierta. Las posibilidades que tiene. El futuro de la impresora será un extra doméstico en nuestras casas. Esto, nada y menos, vamos a verlo como un microondas. Una cafetera. Vamos. Ya mismo, ¿no? Yo creo que en esta década, una impresora 3D es una de las cosas que compraremos. Como el que compra una tele. O compra un teléfono. ¿Por qué? Porque te permite mandar cosas y recibir. Podríamos recibir, que te digo yo, igual que un mensaje, pues podríamos recibir un objeto. ¿Sí? Ahora tienes rápido. Mira. Sí, ¿eh? Mira. Esto es una impresora ya más bestia. Y las hay más grandes. Dependiendo del objeto que vayamos a ver. ¿Se puede fabricar un tío? Sí, sí, sí. Una estatua perfecta. Bueno, ya lo vamos a ver. Ahí os he puesto algún ejemplo. Mira. Este es un filamento. Que se utiliza para hacer ese objeto que está ahí. O sea, es un filamento de un material. Que se va calentando. Lo va, lo va ahí. Pasando capas, capas, capas. Te hace eso que vemos ahí. Y ese es el filamento. Un rollo. Estos son los resultados finales. ¿Ves? Muñeco. Juguete. Estadla. Esto de las películas que veis, ¿no? Mira las manos. Como tiene una representación de un objeto que está en 3D. Igual que este de la película Batavia. También el señor de los anillos. Mira. Estos son ya esculturas que se podrían exponer o, yo qué sé, ponerlas en un parque. Y se puede hacer, incluso se pueden, hay impresoras que se pueden esculpir con cemento y hormigón. ¿Sabes lo que os digo? Trabaja el hormigón. O sea, podríamos hacer una escultura que está hecha en el ordenador y la vemos en la calle, puesta. Igual que cualquier otra cosa. Sí, sí. Mira, esto es un ejemplo también de lo que es una impresora 3D. Sirve para todo. Para los dentistas. Por eso os digo que la impresora 3D en una década está en casa. En todas las casas, vamos. No, está en casa no. Está haciendo casas. En Valencia hay una empresa. Están haciendo casas. Está haciendo casas con una impresora 3D. Sí, 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 está en la década de casa. Mira, esto también era un vídeo en el que se veía como, lo que pasa que no lo vamos a poder ver tampoco, cómo esta representación se hacía en 3D en el programa ZBru y cómo terminaba. Duraba un minuto y algo y cómo rápidamente la veíamos ya esculpida. Tampoco lo podemos ver. Bueno, y ahora otra cosa que ya lo pongo también como anécdota para que veáis a dónde hemos llegado. Esto es el escaneado digital 3D. Mira, una máquina que te da, te la pone así y eres capaz de coger tus datos, la información de tu perfil, y poderla reproducir en 3D. Es que la coge y la imprime. Sí, sí, la imprime en la impresora y lo tiene un busto en tu casa de ti mismo o de lo que tú quieras. Pero es más, es que en los móviles ya hay aplicaciones. Mira, en los móviles hay aplicaciones. Aplicaciones, app, ¿eh? No te digo ya programas complicados. Evidentemente me imagino que dejará mucho que desea comparándolo con un programa, pero ya se pueden hacer. Y aquí lo pongo esto como... Podríamos escanear y reproducir fácilmente cualquier obra de arte en un museo. O sea, nos veríamos un museo, veríamos algo que nos gustara, lo haría... ¡pum! Y nos lo llevamos muy capaz. Mira, y esto es otra cosa. Esto es una copia de seguridad que se hace a una imagen. Hay muchas, ¿eh? Se está haciendo cada vez más. Todas las hermandades importantes lo están haciendo. Para que si ocurriera una catástrofe, ocurriera cualquier cosa, tendrían una... Podrían hacer una reproducción, aunque fuera de otro... Evidentemente de madera no podría ser, pero basta de madera, de... Tan fidedigna como la que había. Tan real como la que había. Pero tú lo puedes hacer de cualquier material y luego lo sacas de ti. Claro. Sí, sí, podría. Es que si la facilidad que le da... ¿En el fija hay una... Hay muchas, hay muchas. Lo pongo aquí con la anécdota. La gente que somos cofrades... Sí, 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 sí. ¿No llevas el modelo en barro, tú y lo sacas de madera digital? ¿Te lo hacen...? Y cada vez más... ¿El caleado o el caleado o el caleado? Yo creo que la Virgen de Rocío también lo tiene. En fin, muchas hermandades. Yo cuando empecé a hacer cosas del 3D, mucha gente me lo dijeron que si yo me iba a poner a hacer cosas de esas, yo... Pero me... Vamos, lo pongo para que veáis hasta qué punto. Y a la tecnología esta está... Bueno, esta es una representación. No es el mismo Cristo que hemos visto antes, pero este también está hecho para lo mismo, ¿eh? Esto es como... Mira, esto sí es real. Esto es lo de Virgen de las Angustias de Boercalovera. Y ahí hay una representación de... Una recreación de lo que es la imagen real y la escultura, ¿sabes? Y él está hecho por lo mismo, por si hay algún falla, algún accidente, alguna cosa que la... Lo que fuera. Y la imitaría como nunca... Vamos, no sé, pues... Más fidedigna que la original no la podría hacer cualquier... Sería casi imposible. En cambio, con la máquina... O sea, podría. Y esto es también un juego ya. Porque esto es ya... Mira. Ahí tienes la cara de un tío que te lo tiene en Internet 3D. Pero es que tiene una reproducción de su cara como un juguete. En la otra mano lo veis, ¿no? Sí. Hoy en día hay cosas por ahí, por ejemplo, en las bodas. No se ponen los novios en la tarta. Pues ya es que son ellos. Te lo hace con estas tecnologías y te pone tú mismo dentro de la tarta. En miniatura. En miniatura. En la escala que tú quieras. O sea, te hace una reproducción, te escanea. Además, te pone en un sitio que das la vuelta. Y el escáner te va dando la... Tú como si fueras en un horno. Y te coge y te hace... Mira. Otra cosa que también... Antes que nazca. Una reproducción. Una geografía. Antes de que nazca. Antes de que nazca. Es bestial. O sea, yo os pongo esto para que veáis que... Si no nos adaptamos, estamos... Estoy haciendo romano. Realmente es mayor. Ahora yo digo, ventaja que nos proporciona los trabajos delitalizados, ¿no? Hay inconvenientes, ¿eh? Y ahora también los vamos a ver. Bueno, los trabajos que antes... He puesto esto como una barbaridad que se vea lo que... Antes cuando yo tenía el dibujo animado, era dibujo a dibujo. Dibujo a dibujo. Y cuando teníamos que archivar, teníamos una habitación con estantería. Total. Y con una forma de organización para entender dónde está el dibujo, está, qué está, cuál, dónde, en qué sitio está. Y aquí os he puesto... Donde yo trabajaba, no. Porque no teníamos este tipo de máquinas. Pero en empresas importantes y grandes, grandes productoras, lo hacen así. En ese tipo de... Fijaros. Para guardar las películas. Que si eran negativos. Que si es negativo, la copia. Que si la copia, el montaje. Y a lo mejor... 6 o 7 latas es solo para un trozo de película. Que a lo mejor dura, no sé, en publicidad a lo mejor 30 segundos. Ahí veis el espacio que hace falta para archivar. Y además, que con la cosa precaria, que se estropean con bastante facilidad. Hay que tener mucho cuidado. Mira, esto es una truca con la que se hace animación. Fijaros el tocho que es para correr un fotograma. O sea, hoy en día con un ordenador le das un botón plom. Y ya tienes el fotograma que ves en la pantalla. Y el montaje. Que era un trabajo manual. Y además, fijaros. El rollo de película, el soporte analógico y el control físico de las imágenes. Cuando teníamos una película, podíamos controlar las imágenes una a una. O sea, las podíamos ver, podíamos contarla. Esta, esta, esta. Eso era una ventaja. Hasta cierto punto. Si veis estas líneas que están aquí. Estas eran las bandas de sonido. O sea, el sonido, como mucho, podríamos a lo mejor poner dos, dos, podemos decir, dos líneas en las que se podía grabar sonido. Hoy en día pueden ser cientos, miles. ¿Sabes? Separar sonido de una manera espectacular. Ahora, ¿qué pasó? Pasamos a la cinta de video magnética y perdimos el control de los físicos. O sea, ya ahí no vemos dónde está la imagen. Dice que está ahí. Es una información magnética. Y para poder ver dónde está la imagen nos hacen falta las máquinas. Es decir, uy, una, dos, tres. Y vamos pasándole. Y además en un sistema profesional que era Betacán, que aquí no se utilizaba. Sí, nada más que se utilizaba en los profesionales. Pero lo que veíamos en casa era el VH. Este era el que nos permitía, por lo menos, tener un cierto control de las imágenes. Supuestamente imágenes, porque ahí, ¿en magnético qué era? Era una mancha ahí o un montón de partículas magnéticas ordenadas. ¿Y esto qué es? Esto ya más desconceptante. Este es el código binario. Con esto es lo que dibujamos, pintamos, coloreamos. Esto es lo que traduce los procesadores, la información que metemos para que la podamos ver. Pero está así, escrita así. Esto ya sí que es ya perder el control de lo físico. Vamos, ¿eso qué es? Es una bestialidad, ¿no? Mira, una recreación de una grabación de un CD con el código binario. Que es lo que está escribiendo en el CD. Un código que dice que cuando lo metes en el ordenador, pues lo interpreta, lo reduzpa y lo vemos en la pantalla con imágenes o con lo que sea. Los periféricos de grabación. Aquí hay puesto algunos, pero... Los periféricos. Aquí tenemos el disco duro que está dentro del ordenador. Un disco duro externo porque cada vez ocupan más espacio los archivos. Cada vez el pendrive. Un disco que esto ya prácticamente se está en desuso. Las unidades sí. Hay una cantidad. Yo he puesto aquí unas pocas, pero podría poner muchas más. Y ahora esto, los archivos. Archivos he puesto también unos pocos. Los hay de audio, de texto, de mapa de vid, de vectores. Y yo qué sé, podríamos llenar la... Prácticamente cada programa tiene el nativo suyo y luego los hacen compatibles con otro tipo de programa para que se puedan comunicar la información uno y otro. Y llevarte la información de un programa a otro, trabajarla en este, llevártela al otro. Pero hay una cantidad enorme. Hay que saberla manejar. Y para qué sirve. Y qué utilidad tiene. Y cuál es la mejor. Ahora tú dices, bueno, a ver, para imprimir qué archivos es el mejor. El JPG, el TIFF, tal. Es complicado. Es una cosa que hay que ponerle... La experiencia también te ayuda, ¿eh? Eso es fundamental. Bueno. Pero con todo lo que hemos visto, guardar los datos es a la mínima expresión. ¿Quién no utiliza un pendrive? Es prácticamente lo que estamos utilizando. Mira, hoy mismo me trae la información en un pendrive. Tanto rollo para esto. Fíjate lo pequeñito que... Que es donde guardamos la información. Bueno, otra forma de guardar. Los archivos en la nube. A mí es un fenómeno que la verdad que yo lo pongo ahí asusta y a mí me desconcierta. Esa información, ¿dónde está? ¿En qué parte del mundo está? Y a lo mejor no está ni en una parte del mundo. La misma que tú has mandado está en diferentes partes en el mundo, en trocitos. ¿Es fiable eso? ¿Se puede perder? ¿Quién lo va a...? En fin. Y la seguridad. Los soportes. Los soportes son durables. Mira, ahí vemos que están estropeadas. Hay unas bacterias que se han comido... Recuperar la información. Bueno, esto de que algunos artistas... Yo te lo he comentado antes, que a algunos artistas les cuesta mucho trabajo adaptarse a lo nuevo. Y son reticentes a cambiar. Pero tienen que cambiar. Porque en pocos años las situaciones, vamos, vamos, serán inadaptadas y no tendrán salidas profesionales. Eso es lo que quería. La tecnología es un arte imparable. Y aquí, hoy voy a poner una parte de... Aquí trabajo yo, estoy más o menos como trabajo yo en mi casa. Con mi tablet, con mi monitor. Mi Wacom, Cinti, con el lápiz. Tengo también un teclado adaptado. O sea, con el teclado, lo que hago es... Tener accesos directos y trabajo mucho más rápido. Esto es un trabajo que he hecho yo en 3D. Esto es el gran poder que hice para un cartel. Ahí lo estaba haciendo y estaba copiando la peana desde aquí. Intentando copiar la peana allí. Aquí tenía un vídeo. Mira, esto es cómo ilumina... Cambiando el punto de luz. El mismo personaje, le estamos cambiando el punto de luz. Solamente variándole la luz. Las texturas, los materiales, siendo lo mismo. Y este es el cartel al final. Esto es otro, pero que parece un 2D. Con la escultura es la misma, pero mapeada de otra manera, con el Ken Show y parece otra cosa. Son personajes que también he realizado en Z-Bru. Creo que como veis, está por detrás, por delante, por todos lados que podáis. Este era un vídeo para que lo veáis también, pero no se puede ver. Y esto. Esto está hecho hace mucho tiempo. Esto es la capilla del gran poder que yo la hice en AutoCAD. Estaba años antes de que se pusiera la primera piedra. Y estábamos jugando a ver con qué color le íbamos a pintar, cómo lo íbamos a hacer. ¿Eh? ¿De qué lo pongo? Antes de que se pusiera el primer ladrillo ya teníamos una idea muy clara de lo que iba a hacer. Que prácticamente es lo que veis. Prácticamente es lo mismo. Bueno, la experiencia con Cinema 4D, cartelería, eso es volumen 3D. Esto es el nombre de mi hijo que está animado en un fuego, que tampoco lo podemos ver. Esto también es una animación. Estos son juegos que hago con mi hijo, porque a mi hijo también le gusta el tema este. Y esto es un anillo, que también es animado, que tampoco lo podemos ver con fuego, con historia, para que veáis el efecto que puede hacer. Y con el Clean Studio Paint, aquí veis dibujo en plumilla, coloreado para la animación, que es lo que suelo hacer también. Esta es mi sobrina, esta la pinté con una foto y la pinté para que veáis el mismo programa. O sea, trabajamos con el mismo programa, pues son las cosas que puede hacer. Esto es una representación de la Vía de la Merced. Estoy haciendo un cartel, nada más que os puedo enseñar esta parte de aquí, porque esto es el principio. Estos son camisetas y logotipos para equipos que juegan en Internet, por videojuegos. O sea, equipos que juegan a Internet. Esta es la mascota de los juegos hispanoamericanos que hice en el 2004. Algunas poses de las que le hice. Los cursos que he dado, digo, comis, el escudo de la Isla Cristina, también lo diseñé yo, que además lo hice súper rápido, lo hice en... Se tenía que esperar en la época en que estaba el club desapareciendo y lo hice en un día, vamos, en horas. El logotipo de la Isla Cristina también lo he hecho yo. Es la medida del gran poder a la colaborativa. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Bueno, nosotros queremos desde el área de cultura, de la educación de cultura, entregarte un pequeño obsequio en agradecimiento por la tarde tan magnífica que nos ha hecho pasar. Es muy, muy interesante, la verdad, muy, muy interesante. Esto no está hecho con ordenador, esto lo han hecho en el taller de arte de plástica, de cerámica, de historia y sus alumnos. Y nada, esperamos que lo tengas y te lleves este recuerdo de parte de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti y buenas tardes. Besitos. Me acuerdo que también hacen un osno digital, impresora. ¿Todo? ¿Todo? Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Gracias!